Muy buenas, pues aquí estamos, que vamos a hacer un poco de activación. Mañana tenemos Dual Long Cross en Conil. Se sale un poco de lo que estamos planificando. Estamos con el Half, distancia mucho más larga, pero nos va a venir muy bien por dos razones. Una, porque vamos a trabajar el tema de las transiciones, vamos a hacer entre transiciones de calidad, y otra porque lo vamos a pasar súper bien. Vamos a un grupo de amigos que nos lo vamos a pasar de miedo. Ya haremos vídeo y ya lo veréis. Y nada, también vamos de estreno. Tenemos esta pequeña maravilla, la GoPro Hero 8, y nos hemos actualizado, así que vamos a darle caña a ver qué tal se comporta. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos hecho la activación. Nos va a venir muy bien, porque llevamos dos días sin hacer prácticamente nada, por culpa de una migraña, que nos machaca de vez en cuando. Y nos va a venir muy bien para mañana, para activar el cuerpo para mañana. Ahora, bueno, ha sido un trote de 20 minutos y unas progresiones para activar. Ahora vamos a estirar bien, un poquito de foal, y una cosa que no se nos puede olvidar, el día antes de una carrera, es prepararlo todo, para que mañana no haya ningún tipo de problema y no se nos olvide nada. Así que a ello. Bueno amigos, pues ya estamos duchados, hemos estirado, hemos estado también un poco en el foal, ya estamos listos y hidratados también, así que ya estamos listos para descansar, que mañana nos toca dual long cross en Conil. Bueno, como os comenté antes, el día antes de una prueba me gusta dejarlo todo listo antes de irme a la cama, dejarlo todo preparado, para no tener ningún problema, y más cuando se trata de una prueba multideporte, porque hay que llevar cosas para cada disciplina, entonces es muy fácil que se te olvide algo, o una zapatilla, o el casco, o el portadorsal, y bueno, mejor estar todo así, estar uno más tranquilo y concentrado en lo que tiene que hacer. Así que nada, ya tengo por aquí todo listo, explico un poquito el mono, también llevo algo mayor por si hace algo de fresco, una camiseta de estas interiores, en cuanto a guantes, yo en Mountain Bay suelo usar esto, de largo fino, y para mañana, pues bueno, llevo los cortitos, como hay que correr, no sé si los usarán o no, normalmente cuando es Mountain Bay me gustan los guantes, porque va uno más, mañana es un pinar, hay bastantes zonas de ratoneo, y bueno, y tener una buena sujeción con el manillar, pues facilita un poco las cosas, mi soleada, en tricaletera, un saludo para mi amigo Oscar, zapatillas de correr, zapatillas de bici, que no tengo claro que me las lleve, porque seguramente ahora monte los rastrales, sin correyes, sin nada, en cuanto a gafas, llevo lentes fotocromáticas, no por si las uso, en el pinar suele haber sitio de luz, sombra, entonces la fotocromática esta, trabaja según las condiciones lumínicas, y van, la verdad que van bastante mejor, manguito, en casco, hidratación, un par de geles, he hecho uno con cafeína, otro sin cafeína, no sé lo que usaré, quizás algo para el último, tengo un poquito de chispas para el último sector a pie, pero bueno, mañana es una hora, ha sido prueba, el lavanderpulsómetro, el chanda, la mochila para meterlo todo, toalla por aquí, muy importante, las zapatillas de, para la ducha, que después nos duchamos allí en el complejo deportivo, y bueno, pues, la ducha hay que ponerse en las zapatillas, y nada más, descansar, y mañana ya a pasarlo en grande, con el gran grupo que vamos mañana, son unos fenómenos, ya lo veréis, así que, traca atrás, a descansar.